Ninguna rutina es infalible, ninguna rutina es perfecta y tenía mucho sueño, así que me dormí media hora más. Era la ruta que siempre tomaba para regresarme a mi casa y me da nostalgia. Acaba de reaparecer mi profesor de estática. Son exactamente las 8.25, en 5 minutos tengo otra clase y hoy les voy a llevar conmigo mi día. Así se dio ferida el agua, así que bueno. ¡No, no, no, no! Esta página que se llama Slides Go es buenísima para sacar plantillas de PowerPoint o de Google Slides para poder nada más rellenarlas y así te salvas de hacer una presentación o una diapositiva que esté muy larga. Y tiene muchísimos estilos, además de que está seccionada por diferentes categorías y no sé, es una página que creo que todos deberíamos conocer. Yo como tengo que hacer una línea del tiempo para economía, voy a descargar estas líneas del tiempo que se me hacen bastante creativas y bonitas. Ahora va a tocarme clase de estática y nada más nos pidieron estudiar un par de cosas, cosas básicas. Regresé un poco a mis apuntes solamente en blanco y negro, pero todavía no nos han dicho nada en WhatsApp porque es donde se comunica el profesor, así que no sé qué esté pasando. Regresé un poco a mis apuntes. Acaba de reaparecer mi profesor de estática y ahorita voy a imprimir un comprobante de domicilio porque la razón por la cual lo quiero es porque voy a la biblioteca a sacar mi credencial de biblioteca. Y la razón por la cual estoy grabando todo esto es precisamente porque voy a ir a la biblioteca a estudiar un rato. Tiene muchísimo tiempo que no voy a la biblioteca y la verdad lo extraño. Ahora me haré desayuno porque ninguna rutina es infalible, ninguna rutina es perfecta y tenía mucho sueño, así que me dormí media hora más. Entonces no tuve tiempo para hacer lo que usualmente hago, además de que pues hoy me tocaba levantarme a las 6 de la mañana. Pero sí, es hora de desayunar. Música 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 Freya, Freya Freya, ven. Como les había dicho, sigo en pijama y me voy a cambiar para ir a la biblioteca. Yo siento que ya tengo un montón de ropa y la verdad es que no entiendo a la gente que tiene clósets y clósets de ropa. Y pues me trato de mantener en colores neutros. Hay algunas cosas que ya no deberían estar aquí, pero que las tengo de todas formas. Pero vamos a tratar de usar algo y de armar un buen outfit ahorita. Música 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 Ahora vamos a armar la mochila para ir a la biblioteca y pues es esta mochila que ya les he mostrado anteriormente. Los papeles con los cuales voy a hacer mi trámite para la credencial. Voy a llevar el iPad, bullet journal, mi lapicera, una de mis libretas de uso libre junto con una de las carpetas y una calculadora. Casi lo olvido. Cartera, audífonos, llaves de la casa, también mi cargador y mi botella de agua. Y el tripié para grabar un par de cosas allá. Casi ahora sí podemos irnos, pero me falta el cubrebocas. Música 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 Parece más tarde porque está nublado. Y ya estuve ahí, adelanté gran parte. Ahorita ya asenté mis ideas y me toca llegar a la casa y en la computadora hacer la línea del tiempo. Pero como es en equipo, pues voy a hacer mi parte y ya dejaré que mi compañero haga su otra parte. Estas calles de aquí siempre me recuerdan a cuando me regresaba de la preparatoria porque era la ruta que siempre tomaba para regresarme a mi casa y me da nostalgia. Ya esos lares de por acá me recuerdan a cuando iba italiano porque hacia allá subía y allá estaba la escuela a la que iba italiano que es de parte de la universidad de aquí de Villahermosa. Música 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 Supongamos que no entré primero, dejé el teléfono grabando y después salí y volví a entrar. Listo, ya quedó nuestro estudio en una cafetería. No era lo que esperaba porque quería ir a la biblioteca, pero estaba cerrada, entonces por eso me fui a un café. Mi teléfono está quedándose sin carga, así que está muriendo, pero lo voy a poner a cargar ahorita. De vez en cuando me preguntan esto y es que estoy leyendo actualmente. Ayer estuve leyendo Salomé de Oscar Wilde y la verdad es que es un libro muy digerible, muy fácil de leer porque tiene imágenes. Este libro específicamente lo compré en un lugar donde había un montón de libros viejos. Este libro creo que es de los 70's. En realidad costaba 150, pero a mí me costó finalmente como 40 pesos más o menos. Y el papel está súper grueso, la verdad es que me encantó este libro y se los recomiendo mucho. Pero hoy ya estoy leyendo 1984 de George Orwell porque fue una novela que me recomendaron mucho. Y creo que el siguiente que voy a leer después de 1984 va a ser Matar a un Ruiseñor. Por lo que pude empezar a leer y por cómo está escrita la novela, me recordó un poco a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ese fue un libro que leí en la prepa, ya tiene como 3 años quizá. Y hasta la fecha es una de mis lecturas favoritas, así que este libro promete bastante. No sé, me gusta hablarles de lectura y ya me está gustando más hacer ese tipo de vlogs porque siento que ya encontré mi contenido y mi estilo y me siento muy feliz en ese sentido. Pero bueno, hay que terminar de hacer tarea. Realmente no tengo mucha tarea porque hace un par de días me dispuse a hacer todo lo que tenía pendiente entonces me aligeré mucho la carga de tareas. Y ahora apenas me dejé una tarea, trato de hacerla. Mientras estudiaba trataba de comprender qué era lo que estaba leyendo y si no entendía buscaba un poco más de información para complementar mi idea para que de esta forma pudiera hacerme una idea o un criterio acerca del tema y no solamente absorber lo que me decía el libro y memorizarlo. Lo que hice fue que en la bibliografía que dio la profesora busqué un poco de información y la resumí y fue lo que hice en este apunte de aquí. Aquí tengo las principales contribuciones del tema, que en este caso es el marxismo. Voy a tomar los más importantes, voy a buscar un poco más de argumentos, buscar si alguna de esas contribuciones en específico está plasmado en algún tipo de documento como un libro. Luego buscaré en qué fecha salió ese libro y así puedo unir una contribución con una fecha. ¡Suscríbete al canal! Después de un pomodoro y de haber hecho una investigación, así fue como finalmente terminó mi línea del tiempo. De todos modos, mi compañero va a tener que rellenar esta parte de aquí. Dependiendo de todo eso, si toca hacer otra parte, pues ya me va a tocar a mí. Creo que hasta aquí voy a dejar el vlog porque en realidad no tengo más tarea que hacer y pues el vlog es para hacer tarea. Así que no me queda más que decir que espero que este tipo de video les guste. Díganme si quieren que haga más videos así también. Le estoy tomando mucho cariño a los vlogs, entonces es probable que lleguen a verlos más seguido en el canal. Tengo mucho contenido planeado, sé que les digo esto con frecuencia, pero creo que nunca había estado tan emocionada por el contenido que voy a subir. Y me hace sentir bien porque YouTube no solamente es mi hobby, sino que también es mi trabajo ya. Les mando un abrazo, espero que después de ver este video, si tienen tarea pendiente, la hagan si tienen oportunidad. Y yo los veo en otro vlog. Adiós.